El futuro de la energía solar o las energías renovables son el futuro. Tenemos que ir dejando de depender de los combustibles fósiles. Este no es de la noche a la mañana y no va a desaparecer el petróleo así como así. Pero se tiene que ir en ese sentido. El mundo tiene que pensar en cómo salir de la contaminación, del recalentamiento global y esta es la solución futura. En 10 años estos motores ya son eléctricos, no hacen ruido no vibran no contaminan son de verdad que son el futuro. El mundo tiene que tener una buena energía solar. El mundo tiene que estar